El diputado morenista José María Chema Chacón apoya al pueblo en sus usos y costumbres como identidad cultural, pero en rotunda contra del maltrato animal, así lo dio a conocer durante una entrevista en este día en donde las y los ciudadanos esperan este año la Feria de la Primavera Expomor con una edición en la que se realice el tradicional Bachaltoro, de ahí que el congresista defendió la cultura y la identidad de las comunidades en favor del pueblo, así lo dio a conocer durante una entrevista el día de hoy. Siempre defendiéndolos, porque para eso nos dieron su confianza y para eso estamos en el congreso, para que la voz de cada uno de los morelenses y de los carriportenses se escuche en el congreso del estado. Ante la primera autoridad acordó defender lo que el pueblo va a decidir. Hay que dejar en claro esto, nosotros estamos en contra del maltrato animal, más sin embargo, pues por usos y tradiciones, pues cada una de las comunidades tiene sus fiestas tradicionales, que eso también es una identidad que le da a cada comunidad y cada municipio. Por eso, pues las Bachaltoro que le dicen jugar con el toro, pues está permitido y está sobre cualquier ley. Las autoridades municipales agradecieron el apoyo por estar siempre al pendiente del municipio y reiteró que el tema de las corridas tradicionales de José María Morelos y todas las comunidades han prevalecido, inclusive basados en los usos y las costumbres. Es por eso que en esta ocasión se pretende dar mucho realce, pero sin maltrato animal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.